Hola, ¿qué tal? Y bienvenidas a un nuevo vídeo. ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien. Este vídeo va a ser un poco diferente porque, bueno, quería hacer este vídeo porque yo cuando supe que me venía a Madrid a estudiar, empecé a buscar en YouTube experiencias de la gente, cómo le habían ido, en residencias, en pisos de estudiantes, cómo es vivir fuera... Y pues bueno, si alguien le ayuda, yo contenta. Voy a empezar como por orden, tengo un orden en mi mente, así que empezamos. Antes de contar cómo está siendo mi experiencia viviendo fuera os voy a contar cómo llegué al punto de decidir que quería estudiar la carrera en Madrid. Yo con la carrera no tenía ni idea de qué quería hacer. Me gustaba marketing y publicidad, pero no estaba 100% segura de querer hacer eso. Como que le faltaba algo. Y descubrí la carrera que estoy haciendo, que es protocolo organización de eventos y comunicación corporativa, por TikTok, lo descubrí por un chico. Empecé a investigar y tal y vi que esa carrera había en muy pocos sitios. La única pública era en Madrid y las demás eran privadas. Estaba en Alicante, en Madrid, en las Islas Baleares y creo que ya. Sí o sí tenía que irme fuera. Yo ya me había replanteado el irme fuera y al principio, en segundo bachiller yo decía, es que quiero irme fuera sí o sí, porque era como que ya estaba harta de... no harta, pero quería cambiar. Yo soy una persona que no me gusta salir de mi zona de confort, estoy muy a gusto donde estoy y en el sitio que conozco, pero no sé qué me pasaba que necesitaba como salir, porque yo llevaba en mi colegio desde los tres años. Yo he hecho infantil, primaria y bachillerato en mi colegio, entonces ya era todo el rato con la misma gente. Y dije, me quiero ir fuera. No era consciente realmente lo que es irte a vivir fuera, porque si no, no lo hubiese dicho con tanta confianza. Total, que acabé en Madrid. Estoy estudiando en CDEU, que es un centro adscrito a la Rey Juan Carlos. Una vez ya explicado esto, vamos a hablar de cómo está siendo vivir aquí en Madrid. Tengo que decir que es mi tercer año de carrera, o sea que llevo tres años en Madrid. Voy a contar como, año por año, cómo ha sido mi experiencia, porque cada año he tenido algo diferente y luego al final voy a hacer una ronda de preguntas que yo puse en una cajita por Instagram para que me preguntases lo que quisierais. Mi primer año en Madrid. Tengo que decir que yo por lo menos, y tuve mucha suerte, mi tía vive en Madrid. Cuando estaba mal o lo que sea, o cuando estoy mal actualmente también, voy a donde ella. Me ayuda un montón porque es como que tengo a alguien de la familia aquí. Con eso he tenido mucha suerte. Yo el primer año en Madrid estuve en una residencia de estudiantes. Elegí la residencia porque, bueno, como no conocía a nadie, pues yo prefería primero irme a una residencia que tenías comidas y todo preparadas. Y también porque la residencia en la que estuve estaba 15 minutos andando de mi universidad. Priorizamos como la comodidad el primer año por lo menos. Mi experiencia en la residencia de estudiantes no fue muy buena. Tengo que decir que yo empecé la uni muy tarde, no sé por qué empezamos tan tarde, a finales de septiembre. Entonces ya, yo cuando llegué a la residencia, toda la gente ya se conocía. Aún así, hacían actividades como para conocerse en la residencia y conocí a dos chicas. Hablé con más gente, pero la gente de esa residencia o los que yo conocí personalmente no eran de mi estilo, no conecté con ellos. Entonces yo estaba con esas dos chicas, ir a comer con ellas al comedor y tal, pues bueno, aceptable. Mi experiencia en la residencia, pues es que es muy relativo porque cada persona es como es, puedes hacer amigo más rápido, más tarde. En cuanto a adaptarme y todo, la verdad que me costó mucho. Yo me acuerdo de los primeros meses, bueno, los primeros meses sí, casi todo el año. Era como ver historias, ver los grupos de WhatsApp de mis amigas de allí, de mi familia de allí. Yo soy una persona muy casera, me gusta mucho estar en casa. Desde que estoy en Madrid todavía más porque me he dado cuenta de lo que es mi casa, la familia y tal. Fue duro al principio. Yo no estaba acostumbrada y no era consciente. Cuando me vine a Madrid no era consciente de lo que suponía. Al final poco a poco te vas adaptando, vas mejorando con el tiempo. Sabes que los tienes allí para lo que sea. Yo solía volver los puentes porque no me valía la pena irme a un fin de cualquiera porque de aquí a... Bueno, no lo he dicho. Yo soy de San Sebastián, de Donosti. Entonces yo sí me iba un viernes, llegaba por la noche, estaba todo el sábado y el domingo por la mañana me tendría que ir porque son seis horas de viaje. Entonces yo me iba a los puentes. Yo me acuerdo el primer puente que fui, no sé si fue octubre o en noviembre. Creo que fue en noviembre. Bueno, casi no me pongo a llorar de milagro. Ver a mis padres otra vez era como, madre mía, como si hubiese acabado el mundo. Pero encima yo en la uni hice amigas, que son mis amigas actuales, que somos cinco, pues tres somos de fuera y con una. Estaba hablando hace no sé cuánto hablamos sobre esto, que el primer año lo pasamos mal. Depende de la situación, depende de la persona, si eres muy apegada a las cosas. Pero al final os digo que poco a poco, porque mirad, yo ahora en mi tercer año aquí y estoy bien, ¿sabéis? Yo echaba más de menos a mis padres porque la residencia no estaba a gusto, entonces era como un más que agua aquí, ¿sabéis? Depende, a ver, si eres de Toledo, pues igual no hay tanta diferencia. Pero yo siendo San Sebastián y viniendo aquí a Madrid era como todo muy diferente. La gente, yo no lo he notado muchísimo en mi universidad, por lo menos. Como que la gente no es igual, o sea, muy raro todo. No sé cómo explicarlo, pero es como diferente. Es muy raro de explicar porque si es una persona de Australia que viene aquí, pues normal que notaba a la gente diferente, pero yo notaba a la gente diferente. Al final encuentras tu grupito, vas yendo a los mismos sitios, haces como ya tu rutina y te vas adaptando poco a poco. Al principio es normal echarle menos, es que es normal. Pero poco a poco ya vas como haciéndote tu sitio en Madrid. Encima en Madrid es muy normal perderte porque es tan grande la ciudad que dices, ¿qué hago aquí? El tiempo es la clave. Entonces eso, el primer año al principio me costó bastante. Yo encima soy una persona tímida, vergonzosa, pues me costaba mucho conocer gente y empezar a hablar y tal. Pero poco a poco, es que es así. Vamos con el segundo año. El segundo año me fui a un piso de estudiantes. Éramos tres, una amiga de mi uni, otra que conocimos por Instagram y yo. Ahora en vez de una residencia estaba en un piso. Ya era como más libertad, te hacías tus comidas, tenías tus tiempos. Te puedes organizar como quisieras. En el segundo año ya estaba bastante mejor de echar de menos y echaba de menos, pero ya era como puedo aguantar. Y bien, ya conocía a mis amigas de la uni, la rutina era la misma, tenía clases por la mañana. Es verdad que me costó un poco lo de la comida. Me sigo costando porque yo no soy muy cocinera, no sé cocinar mucho. Tengo que aprender. Este verano me tengo que poner a aprender a hacer platos porque no puede ser así. Ya era como más limpiar tu casa, hacer la compra, fregar, limpiar, ya todo tu responsabilidad. El segundo año ya es como más. Bueno, no lo he dicho. Yo aparte de mis amigas de la uni, conocí a unas amigas que han salido por el canal, Claudia, Cris y Lucía. Son de aquí de Madrid y yo las conocí por Instagram, por BookTok, por los libros y tal. Menos mal, o sea, yo agradezco muchísimo haberlas conocido porque han sido como unas amigas que yo siento que las conocía desde hace un montón. Enseguida me sentí como súper a gusto. No llevábamos ni un año sin amigas y ya pensábamos que nos conocíamos desde hace cinco. Yo diría que no os cerraseis. Si no hacéis amigos en la universidad o no conectáis tanto, no pasa nada. Podéis conocer por otras muchas cosas. Podéis ir a talleres y hacer amigos, hacer planes de estos que ves por Instagram, que se une gente. O como yo hice, vi que tenía mis mismos gustos, nos seguimos mutuamente, hablamos tal y quedamos. Las redes están para algo, o sea que... Total, que en el segundo año ya va todo más rodado, más suelta en la ciudad, conoces más sitios. Aunque sí que es verdad que hay tanta independencia de tener que limpiar tú, ir a hacer la compra... A veces daba mucha pereza porque yo escuchaba a mis amigos de la uni decir, ay, hoy tengo para comer, no sé qué, hoy tengo para comer, wow, mis padres me han hecho tal, vienen mis padres a recogerme. Era como... Pues yo no, yo tengo un plato de macarrones por tercera vez en la semana. La cosa es adaptarse y poco a poco, poco a yopo. Quien entendió la referencia, la entendió. En cuanto a mi tercer año, que es este, todavía no ha acabado, llevo un cuatri, ahora ha empezado el segundo. Ahora mismo yo estoy en un piso de estudiantes con otras seis personas. Yo me cambié de piso del año pasado a este, porque bueno, la convivencia muchas veces no... No puede funcionar y no pasa nada. Puede ser amigo de una persona, pero para vivir, no. Yo, cuando empecé a buscar en verano para este curso pisos, tenía claro que no quería un piso mixto, o sea, con chicos no quería, ni de siete, ocho personas, gente internacional, gente de Erasmus. No lo quería porque iban a estar en diferente onda que yo. Yo estaba buscando un piso de cuatro chicas, cinco máximo, pero es que era imposible. O sea, era imposible no encontrarse nada. Total, al final he acabado en un piso mixto con siete personas. Moraleja, nunca cerréis a nada porque luego pasa lo que pasa. Y no me arrepiento de nada. Está siendo mi mejor año en Madrid. Os cuento, somos siete personas, seis más yo, y en el primer cuatri hasta enero estábamos dos catalanes, un chico y una chica, una francesa, dos italianas y un venezolano, y yo una vasca. Os imagináis el percal. Hemos hecho una piña enorme, todos nos hemos llevado súper bien y es muy difícil coincidir siete personas, convivir bien y llevarnos todos bien. O sea, hemos hecho planes de irnos un día a Toledo, luego fuimos un fin de al pueblo de Uno y fue, vamos, el mejor fin del año. Yo que no quería, mirad al final. Ahora se han ido porque estaban de Erasmus. Lo que se ha dicho que no quería, pues toma. Se fueron las italianas y el catalán también se fue porque se iba a trabajar. Nos hemos quedado cuatro de antes que nos conocíamos, ahora han venido dos personas nuevas y bueno, hay una habitación libre. Tuve una suerte con las otras seis personas. Qué probabilidad había de que todos nos llevásemos bien y conviviésemos bien. Es que ha sido muy fuerte. Es que no ha sido más mal. Ha sido mi época más feliz en Madrid. Ahora, bueno, se fueron y ha venido otra gente, pero puedes coincidir más o menos, pero como ya conocí a las otras tres personas, pues yo estoy bien aquí. La verdad, el año que viene no sé qué voy a hacer. Eso es un tema aparte, porque tengo que hacer prácticas sí o sí para mi uni, porque me tienen que contar 300 horas de prácticas. Entonces no sé si las haré aquí, si las haré en Donosti y si las hago aquí, pues no sé si voy a estar en este piso otra vez, porque ya la gente se va. En septiembre viene gente nueva. Ese tema me agobia, pero bueno, es para la Naya del futuro. Para que veáis que el primer año puede ir mal, el segundo año puede ir mal, el tercero de repente te puede venir una suerte tremenda, como a mí me pasó, de que me fuese mal me tenía que venir algo bueno, cien por cien, porque me tocaba. Y eso es que cuando menos te lo esperas, te viene algo bueno, que no esté risa nada, porque mira yo que decía que no quería un piso con mucha gente de Erasmus y mirad, y son amigos que me voy a llevar para toda la vida. Nos seguimos hablando por WhatsApp, decimos de irnos a Italia, que ellos se vengan a Donosti. Ahora voy a hablar un poco sobre la idea que tenía yo de la universidad, porque yo no sé qué me pasaba, no sé si era solo yo. Yo tenía la universidad como súper idealizada, me he dado cuenta. Yo veía vídeos de la experiencia de la gente en la universidad. Lo que yo me esperaba a lo que está siendo totalmente diferente, porque uno, que yo no estoy en una universidad pública, por lo que no tengo un campus increíble. No, lo mío es un centro, o sea, es un edificio. No tiene campo, no tiene nada, no tiene cafetería, ¿me entendéis? Es que lo mejor es ir sin expectativas, ni buenas ni malas. A vivir, a vivir la experiencia y ver lo que será. Yo la verdad que he hecho un poco de menos la vida universitaria. Tenemos cuatro carreras, son cuatro pisos y ya. La gente que vaya a un campus y a la Rey Juan Carlos, me dais envidia, que lo sepáis. Yo siempre digo que si estoy en esta universidad es por algo, por algo será. Yo os digo, tenía la universidad súper idealizada, no sé por qué era. Yo me creía que era una universidad de Estados Unidos, ahí que de repente iban a salir unos cheerleaders y un equipo de rugby a hacer cosas. Y sin expectativas, punto. Ahora vamos a hacer la ronda de preguntas, así que... ¿También las relaciones con personas de tu edad en comparación al instituto? Yo con mis amigas de la uni, normal, no es que tengan una relación diferente. Obviamente lo que dicen que tú, según en qué grupo, te comportas como de una manera diferente. Siendo tú, pero obviamente es como diferente, no te comportas igual con todas tus amigas, ¿sabes? A lo que me refiero. ¿Cómo encontraste el piso para estudiantes? Y luego, ¿cómo buscaste el piso y a los compañeros? Yo los pisos, tanto el año pasado como el de este, los busqué por idealista. Aunque hay bastantes más. Spot a home... Lo de buscar piso es un tremendo horror. No quiero que llegue verano, por eso. Está todo súper caro, los buenos se cogen enseguida. No puedes empezar a buscar ahora porque ahora está todo cogido. Se empieza a buscar, pues no sé, en mayo tal, que es cuando la gente se va y se quedan libres. Tienes que estar días, días y días seguidos buscando, ponerte alertas. Y luego, en cuanto a los compañeros, por ejemplo, yo en este, yo no sabía quién estaba. Yo vine a la aventura. Me puede haber tocado aquí cualquier persona. Si venís a Madrid a estudiar, hay una cuenta en Instagram que se llama linkers.madrid. Tiene un apartado o una foto. Creo que está con el pin, en plan que está pineado, no sé cómo decirlo. Que es para buscar compañeros de piso. La gente escribe, hola, estoy buscando un piso en tal sitio. Otra persona dice, hola, estoy buscando un compañero. Cualquiera que se adapte a ti, pues le escribes. Y así encontramos nosotras a la que fue nuestra compañera de piso el año pasado. Siguiente pregunta. ¿Crees que personalmente te ha enseñado algo el irte a vivir fuera de casa, tan joven? Sí, muchísimo. Yo recomiendo a todo el mundo que termine bachiller, se vaya a estudiar fuera si puede y se lo puede permitir. No hay comparación con mi yo de segundo de bachillerato. Obviamente maduras con los años, pero yo lo he notado más porque me he ido fuera. Si no me hubiese ido fuera, yo no sería así. Aprendes a ser más independiente, a valerte por ti misma, a hacer tú cosas, porque aquí no tienes a tus padres, tienes que apañártelas tú sola. Yo hablo con mis amigas de Donostia. Cuando me pongo a explicar algunas cosas, digo, claro, es que vosotras no sabéis lo que es esto, porque no sabéis ir a vivir fuera. Que no es nada malo que no os vayáis fuera, eh. O sea, que no se me malinterprete. Valoro más el tiempo con mis padres. Valoro muchísimo mi ciudad y también el organizarte tú, tus cosas, tus comidas. ¿Cómo eras? Casi. No sé, yo creo que tienes que vivirlo para saber lo que digo. Aprendes a ser más independiente. Yo antes tenía muchísimo miedo y no me veía haciendo cosas yo sola. Siempre que tenía que hacer algo, tenía que ir con alguien. Me daba como ansiedad social ir a sitios nuevos sola, hacer cosas que no había hecho nunca antes. Este año he aprendido muchísimo. Siento que aquí he tenido italianos, venezolanos. Aprendes de muchísimas culturas y eso te enriquece muchísimo la mente. Yo es que reflexiono mucho en plan sobre esto. Todo lo que he aprendido en Madrid y lo que he madurado. Última pregunta. ¿Qué bachillerato hiciste para estudiar la carrera que haces? Yo hice sociales, o sea, con matemáticas. Para esta carrera creo que necesitas sociales o las que son sin matemáticas, que ahora mismo no sé cómo se llaman. Creo que también te sirven. Yo en la pública no entré porque no me dio la nota, porque está bastante alta y ahora creo que ha subido todavía más. Hice las pruebas para hacer la carrera en inglés. No las superé. Entonces me vine aquí a la privada porque era la última opción. Y encima lo bueno de mi carrera es que tiene muchísimas salidas. O sea, yo no sé si quiero hacer eventos, ¿sabes? Y he hecho prácticas en eventos de los Goya, de los Platino, de los Forqué. Me he dado cuenta que los eventos de cine así tan grandes no son lo mío y que si hago eventos me gustaría hacer como eventos más pequeños de temas que me gusten. Pero también me llama mucho la parte de marketing, marketing digital. En TikTok subí un vídeo hablando de mi carrera y de las salidas y tal por si queréis verlo. Eso ha sido todo. Espero que os haya gustado. No sé si me he dejado algo. Si tenéis cualquier duda o cualquier pregunta, decídmelo por comentario que os estoy encantada. No sé si me he explicado bien. Yo en mi cabeza como que sé muy bien como lo quiero decir, pero luego al expresarme no sé si se me entiende o si estáis pensando en iros fuera, iros. Si ya tenéis decidido que este año vais a estudiar fuera, podéis hablarme por Instagram por aquí para pedirme consejos o lo que sea, decídmelo. Lo que saco yo de este vídeo es que no os cerréis a nada, ir sin expectativas. Si tenéis miedo, hazlo con miedo. Beso. Ha salido muy Mr. Wonderful. Espero que os haya gustado y hasta la próxima. Chao.